¿Qué es la nueva temporada? Y externamente a todas las organizaciones de centros educativos en recursos humanos con el arranque de este curso y también a las familias, la conciliación que va a haber entre familias y la organización que vamos a tener que tener en casa. Y también vamos a dar las claves de cómo arrancan personas y empresas ante esta pandemia, en este COVID-19, donde estamos muy atentos y reaccionando de forma virtual todos en plena actividad. Grandes retos, grandes ilusiones con colaboradores en la radio, en el foro en general. Arrancamos el 31 de agosto con muchas novedades, no te las pierdas, en el programa de radio El Foro de Recursos Humanos y también en www.fororecursoshumanos.com. Gracias.